Bien, chicos, buenos días. Estamos en este caso en el, un poco, en el primer tema de lo que constituye la asignatura de investigación de operaciones, que en general es un compendio, podemos decir así, de los principales fundamentos teóricos que hacen de la investigación de operaciones una ciencia, ¿no? Que en la actualidad, por los cambios que se están dando, pues se la utiliza más y se convierte cada, cada vez más en, en fundamental e imprescindible en las, en las empresas, en los negocios, en los cuales se deben tomar decisiones. En general, chicos, los cambios que se están originando, las profundas crisis económicas que se dan en los cambios en las organizaciones, los nuevos hábitos, etcétera, etcétera, todos los cambios en general hacen que esta toma de decisiones, pues también se vuelva compleja, ¿no? Se vuelva cambiante y por lo tanto, lo que se hace es, en este caso, intentar que, tratar de minimizar ese, esa complejidad y de modo de hacerla más efectiva para conseguir nuestros objetivos, en este caso, ¿no? Bien. Bueno, entonces, vamos a, a entonces, a continuar, ¿no? Vamos a, un poco, compartir otra vez la pantalla, y entonces, podemos indicar, ¿no? A manera de introducción, que, como les decía, chicos, uno de los fenómenos más notables de este nuevo siglo, de estos nuevos tiempos, ha sido el rápido crecimiento, tanto en el tamaño y en la complejidad de las organizaciones. Estas pueden ser de servicio, como también industriales, ¿no? Que fabrican y entregan un producto. Y solo en el tamaño de estas empresas modernas implica que estas, que las decisiones administrativas que se toman pueden tener un efecto sobre grandes cantidades de capital, materiales y un gran número de personas. Eso quiere decir, está queriendo decir, que nuestras decisiones, en general, ocasionan o pueden tener un efecto, y en algunos casos negativo, sobre nuestros recursos económicos, sobre nuestros recursos materiales y también sobre nuestros recursos humanos. Por lo tanto, las decisiones se han vuelto más complejas, ¿no? Al determinar la forma más eficaz de utilizar estos recursos que acabo de mencionar y conseguir un determinado objetivo. Las decisiones, generalmente, en las empresas tienen que ver, como les decía, con los materiales, ¿no? Con los recursos materiales, los recursos financieros, los recursos humanos, y hoy en día también se toman en cuenta los recursos tecnológicos, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente, por la coyuntura que, les repito, estamos pasando, es que nosotros debemos tomar en cuenta este tipo de recursos y tomar decisiones efectivas que posibiliten lograr un objetivo. Por lo tanto, chicos, la I.O. puede, a manera de introducción, puede decirse, en su naturaleza, que apoya con un rigor científico la toma de decisiones. Esto, al querer decir, al indicar rigor científico, está indicando que apoya la toma de decisiones con una base científica, ¿no? Asumiendo el método científico, ¿sí? Y, en general, tanto en las decisiones de tipo estratégico, en las organizaciones. Las decisiones estratégicas tienen que ver con decisiones a largo plazo y que tienen que ver con decisiones que realmente van a generar un impacto en toda la organización. Pero también con decisiones tanto en las acciones tácticas, es decir, por ejemplo, la programación de la producción, el control de inventarios, problemas con líneas de espera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, decisiones de corto plazo también, ¿no? De corto plazo. La, el entorno de la investigación de operaciones, ¿no? Es decir, sobre qué entorno trabaja la investigación de operaciones. En general, la investigación de operaciones hoy está trabajando, se desarrolla, puede decirse, sobre una nueva economía. Y cuando hablamos, chicos, de nueva economía, estamos queriendo decir, ¿no? Que a esta nueva economía está afectando factores como la globalización, los cambios tecnológicos, hay nuevos sectores de trabajo. Chicos, la diversidad cultural afecta a esta nueva economía, las expectativas sociales están cambiando, no son las mismas que antes, existen nuevos empresarios y, por supuesto, también nuevos consumidores, ¿no? Al hablar de una nueva economía y buscando sus diferencias con la antigua y nueva economía. Antes, por ejemplo, chicos, las fronteras nacionales, ¿no? O sea, en la economía antigua, prácticamente limitaban al negocio. Hoy, con la comunicación, con las redes sociales, prácticamente las fronteras ya no existen. Es intrascendente, ¿no es cierto? En cuanto a la tecnología, antes era restringida, en cambio ahora tenemos, no más, mucho acceso y, por lo tanto, un acceso importante a la información. El trabajo generalmente en la economía antigua, obrero-industrial, y hoy generalmente se necesitan profesionales y no solamente profesionales, sino en este caso profesionales especialistas, ¿no? Y ya no tanto generalistas. La población en la economía antigua, homogénea, más o menos, ¿no? Igual y hoy muy heterogénea, ¿no? Por lo tanto, chicos, miren, todas esas características, esos factores hacen, miren, de la nueva economía que en la cual se desarrolla el entorno de la investigación de operaciones. Pero si tenemos, chicos, una nueva economía, evidentemente también tendríamos que hablar de una nueva organización, ¿no? Las empresas también han cambiado. Por ejemplo, en cuanto al empleo, generalmente en la organización antigua era permanente. En cambio, hoy, chicos, generalmente es temporal. Se van a dar cuenta ustedes que cuando vayan a trabajar no van a estar mucho tiempo en un empleo, ¿no? No, generalmente no, porque van buscando siempre nuevas expectativas, ¿no? La calidad, ¿no? En la nueva organización antes era una moda y ahora la calidad es decisiva, ¿no? La característica de la calidad hace de que una empresa que no tenga calidad, pues simple y sencillamente no va a sobrevivir en un mercado, en una nueva economía altamente exigente, ¿no? La seguridad laboral, como les decía antes, era permanente y hoy es temporal, ¿no? No, ya no es como antes. La jerarquía, en cuanto a la jerarquía, antes había una estabilización, pero hoy es en función del costo. Generalmente las estructuras orgánicas hoy se han aplanado, ¿no? Ya no son tan verticales como anteriormente conocíamos, sobre todo, como les decía, por factores de costo. Antes, chicos, por ejemplo, el día laboral, por ejemplo, que en general, obviamente, se constituye que son ocho horas de trabajo, pero hoy en muchas organizaciones son veinticuatro horas. Ustedes han debido escuchar, yo la otra vez veía, sobre todo en estos tiempos, en donde nos indican que no salgamos mucho, que, por ejemplo, un banco atiende veinticuatro siete, ¿no? Está queriendo decir los siete días de la semana, las veinticuatro horas del día de atención, ¿no? En general, la división del trabajo, chicos, en la nueva organización, en la antigua era de tipo igualitario, en cambio ahora es por competencias, y por eso que él se hablaba de las especialidades, ¿no? Generalmente, las empresas hoy buscan especialistas, especialistas en toma de decisiones, por ejemplo, especialistas en trabajo en equipo, especialistas en trabajo bajo presión, ¿me entienden? O sea, una serie de competencias adicionales a la profesión, ¿sí? El salario, antes era por jerarquía, que generalmente también ahora lo es, pero por sobre todo en la nueva organización, hoy se toma en cuenta mucho su productividad, ¿no? Por eso es que en algunos casos también se dice que el salario es por objetivo cumplido, ¿no? Entonces, obviamente, si cumples, también existe una remuneración en cuanto al salario, ¿no? La toma de decisiones, chicos, antes era generalmente unilateral, o sea, esta quería decir que, por lo general, era solamente de una persona, del dueño, puede decir, en cambio en la actualidad, es, puede decirse, participativa, ¿no? Mientras más participen todas las unidades de la organización en la toma de decisiones, tendremos mayores aspectos eficaces en nuestra toma de decisiones, ¿no? Pero si existe una nueva, en este caso, una nueva organización, también una nueva economía, una nueva organización, por lo tanto, también la toma de decisiones, chicos, la toma de decisiones, pues también ha cambiado, ¿no? Y evidentemente, esta toma de decisiones, es como les decía, por lo tanto, no puede ser solamente basada en las experiencias o en los juicios del que toma las decisiones, sino que debe tener, como les indicaba, un rigor científico, una base científica, ¿no? Y entonces, en ese entorno, chicos, miren, en ese conjunto de características, es que se desenvuelve, se desarrolla la investigación de operaciones, ¿ya? La investigación de operaciones. A ver, vamos a hablar un poquito sobre la historia de la investigación de operaciones, sus principales antecedentes históricos. En general, en general, la investigación de operaciones se aplica por primera vez en el año 1780 con algunas experiencias, ¿no? Con algunos modelos lineales, ¿no? Aquí están sus autores, algunos fenómenos de espera, sobre todo en la estadística, al querer saber, al querer investigar, al querer conocer, porque, por ejemplo, se producían las líneas de espera, o lo que nosotros llamamos como fila, ¿no? Cuando ustedes van a hacer o comprar un servicio o a pagar un servicio, generalmente, tienen esta problemática, que generalmente es muy estudiada, miren, también por la investigación de operaciones, pero en general, puede decirse que el origen de la IO moderna, puede decirse, se sitúa en la Segunda Guerra Mundial, donde, en general, las necesidades de abastecer de una serie de recursos a los ejércitos, pues, a los ejércitos, en este caso, que entraron en una guerra, pues, necesitó la participación de grupos interdisciplinarios para resolver problemas que solo eran competencia de militares. En una guerra, chicos, como ustedes comprenderán, o sea, se necesita de recursos, seguramente materiales, económicos, humanos, ¿no es cierto? Y entonces, en ese entonces, seguramente los militares, pues, pensaron que una buena estrategia era reunir a un grupo de científicos, ¿no?, que, bueno, generen una serie de estrategias que permitan abastecer, como les digo, de estos recursos a los ejércitos que estaban en batalla, ¿no? y durante la Segunda Guerra Mundial se hicieron investigación, dice, sobre varias operaciones militares, ¿no?, para mejorar la asignación de recursos, logrando un gran éxito en las actividades bélicas, ¿no? Por lo tanto, este grupo lo que hizo es una serie de estrategias en todos los rangos, en todas las operaciones de tipo militar, en este caso, logrando un gran éxito en estas actividades bélicas. Pasó la guerra, pasó la guerra y luego vino, en este caso, el desarrollo de la revolución industrial, ¿no? Ya las máquinas empezaron a hacerse presentes y todo ese conocimiento, todo ese conocimiento creado en, hasta entonces, ¿no?, les repito, en ese grupo que se había establecido, reunido para desarrollar estrategias de estos grupos bélicos, pues se aplicó en las industrias con el objetivo de asignar eficazmente los recursos. Chicos, el hecho de tener una empresa, el hecho de tener una empresa de alguna manera, de alguna manera implica una especie de guerra, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos competencia y en una empresa también, chicos, se cuenta con recursos materiales, tenemos recursos humanos y también tenemos recursos financieros. Por lo tanto, todo ese bagaje que se tuvo, todas esas experiencias, todos esos resultados, todo ese conocimiento que se obtuvo en, al terminar la guerra, se trasladó a las empresas que, claro, apoyados y desarrollados a través de la revolución industrial, pues generaron éxito también en este tipo de empresas. Pero, el origen formal de la investigación de operaciones de la I.O., en este caso, se le asigna a George Dantzing que en 1947 desarrolla el método Simplex, ¿no? para la solución de problemas de programación lineal, ¿ya? Por lo tanto, puede decirse, repito una vez más, que el origen formal de la investigación de operaciones se da en 1947 con la creación del método Simplex, en este caso, ¿no? En general, varios han sido los factores para el desarrollo de la investigación de operaciones. Uno de esos ha sido que las organizaciones de otros tipos, diferente a la bélica, que requerían la asignación de óptimas de recursos en tiempos de una revolución industrial. Es lo que les decía, si bien es cierto que todo ese conocimiento se trasladó a las operaciones bélicas, pero las organizaciones de otro tipo también los requerían, ¿no? Porque también asignan recursos, ¿no? En tiempos de una revolución industrial. Otro factor que incidió en este caso para el desarrollo de la I.O. fue el notable avance, desarrollo del conocimiento en el campo de la investigación de operaciones, ¿no? Ampliando su aplicación a diferentes áreas de la actividad humana, ¿no? En general, con el transcurso del tiempo, las técnicas y modelos de la investigación de operaciones fueron ampliándose, ¿no? fueron ampliándose y a distintas áreas incluso de la actividad humana y a distintas operaciones de la empresa. Por eso es que hoy, chicos, tenemos una serie de modelos, ¿no? Miren, existen modelos para la producción, existen modelos para tratar los inventarios, existen modelos para tratar los pronósticos, existen modelos para los fenómenos de transporte, para la asignación de personal, existen modelos, chicos, para las líneas de espera, existen modelos para el reemplazo de equipo, existen modelos para la planificación y programación de proyectos, chicos, realmente, el desarrollo en el conocimiento propio del campo de la I.O. ha generado también, es uno de los factores para el desarrollo de la I.O., pero también, uno de los factores que ha incidido notablemente también en el desarrollo de la I.O. es la revolución de los ordenadores y las comunicaciones, ¿no? Un poco, en términos más simples, está queriendo decir que implica la revolución, el desarrollo en el orden de la computación y las comunicaciones que han generado una serie de herramientas y medios para poder resolver problemas inherentes a la investigación de operaciones, ¿no?, a la investigación de operaciones. Bien, bueno, entonces, a ver, a manera de recapitular hasta acá, vamos a decir, entonces, que la investigación de operaciones, como manera de resumen, chicos, la investigación de operaciones es una ciencia que apoya la toma de decisiones con un carácter científico y que en estos tiempos es muy importante porque por los cambios en la sociedad, por los cambios en la nueva economía, por los cambios en la nueva organización, la toma de decisiones también ha tenido que cambiar y tener una base científica que apoye esta toma de decisiones de modo de hacerla más efectiva y lograr los objetivos, ¿no? Hemos visto una serie de características del entorno de la I.O., como que la economía ha cambiado, asimismo, las organizaciones y por lo tanto también la toma de decisiones tendría que tener no solo un carácter cualitativo sino también cuantitativo en este caso, ¿no? Cuantitativo. Y también hemos visto a manera de historia que ustedes en su texto lo van a leer de forma más completa que en general puede decirse que en la Segunda Guerra Mundial donde hubo una confrontación bélica en general lo que hicieron los países es agrupar a una serie de científicos los cuales a través de sus conocimientos lograron intervenir realizando estrategias en varias operaciones militares generando éxito en ese tipo de contiendas bélicas donde también se asignan recursos de todo tipo y resulta que pasada la Segunda Guerra Mundial se presenta la Revolución Industrial y se generan otro tipo de organizaciones se crean organizaciones de tipo industrial seguramente y todo ese conocimiento que se había generado en la Segunda Guerra Mundial pasa a a desarrollarse en ese tipo de industrias de organizaciones logrando también una asignación efectiva de recursos que se manejan también en esas organizaciones lográndose también éxitos logrando que la toma de decisiones prácticamente sean más efectivas y por último habíamos visto que bueno dos han sido los factores esenciales puede decirse para que el desarrollo de la investigación de operaciones uno el notable conocimiento el desarrollo del conocimiento como tal de la investigación de operaciones es decir la generación de nuevos modelos de nuevas herramientas en la investigación de operaciones y también las evoluciones en la computación y las comunicaciones en este caso ¿no? a ver bueno vamos a continuar y vamos un poco a definir a la investigación de operaciones ¿no? la investigación de operaciones chicos se puede definir de la siguiente manera en general la investigación de operaciones es una definición que bueno ha sido analizada y luego sintetizada del análisis de muchas de muchos criterios ¿no? de muchos autores y se ha logrado generar esta definición la investigación de operaciones es una ciencia y un arte ¿no? que aplica el método científico por grupos intradisciplinarios a problemas que involucran operaciones en la organización con enfoque sistémico y a través de modelos matemáticos de modo que apoye en la toma de decisiones proporcionando alternativas de solución para el logro de objetivos establecidos ¿ya? entonces vamos a analizar un poco esta definición en general chicos les vuelvo a repetir bueno van a tener esta definición en el texto que ustedes van a tener por lo tanto pueden de alguna manera si quieren también copiar pero en general van a tener como les digo esta definición ¿no? a ver un poquito entonces es una ciencia y un arte indica ciencia chicos porque la investigación de operaciones la investigación de operaciones es una ciencia porque está basada o se fundamenta en principios matemáticos de la inversa del orden matricial del orden matemático de Gauss y Jordan es decir está basada en varios argumentos matemáticos que respaldan y hacen científica a esta ciencia ya a la investigación de operaciones pero en muchos casos chicos se dice también que es un arte porque en general en general se necesita de la creatividad ¿sí? para diseñar para desarrollar los modelos matemáticos que representan las operaciones de las empresas en las empresas ¿no? se dice que aplica el método científico el método científico chicos ustedes lo han visto en técnicas que se genera a través de la observación de una problemática ¿sí? se genera una serie de causas que hacen a un problema científico se desarrolla una determinada o se plantea una determinada hipótesis se generan objetivos se hace un estudio y se toman decisiones ¿no? a eso se está refiriendo con el método científico dice que esta la aplicación del método científico debe ser por grupos intradisciplinarios ¿ya? el hecho de decir disciplinarios está queriendo decir que evidentemente la toma de decisiones chicos por la complejidad que tiene la toma de decisiones en la actualidad debe ser tomada por una serie de profesionales desde muchos puntos de vista ¿no? y al decir intradisciplinarios está queriendo decir que siempre tomando en cuenta a la persona al profesional ¿no? en muchos de los casos chicos el pensamiento de un administrador no ha de ser igual al pensamiento de un auditor al pensamiento de un abogado de un ingeniero ¿no? si ustedes no sé si tienen algún pariente alguien que desde esa rama y si ustedes hacen un análisis ustedes pueden darse cuenta que tienen otro tipo de pensamientos hasta posiblemente otro tipo de conductas ¿no? es cierto si ustedes hacen un análisis ¿no? dice a problemas que involucran operaciones en la organización ¿no? que involucran operaciones en la organización en general chicos ¿qué operaciones se dan en la organización? ¿no? evidentemente desde sus áreas funcionales problemas en operaciones en mercautemia operaciones financieras operaciones de la producción y operaciones y operaciones en recursos humanos y para ser más específicos chicos problemas de control de inventarios problemas de programación de la producción problemas de asignación de personal problemas de transporte problemas de pronósticos toma de decisiones en una serie de contextos de la toma de decisiones en incertidumbre en riesgo ¿no es cierto? a problemas que requieren por ejemplo como les decía chicos las líneas de espera no sé si a ustedes les pasa ahora que sobre todo bueno antes donde estaba la pandemia en un rigor más fuerte ir a cobrar por ejemplo a los bancos ir a hacer una transacción sobre todo en el Banco Unión era todo un tormento ¿no? porque tenías que hacer una fila pero tan grande y claro tanto nos pedían de paso de que no tengamos mucho contacto que en general bueno era más complicada la situación ¿no? entonces a esas operaciones se está refiriendo en la organización con un enfoque sistémico miren con un enfoque sistémico al decir enfoque sistémico estamos queriendo decir un conjunto de partes ¿no? que se interrelacionan y que se juntan se agrupan para conseguir un objetivo en común por lo tanto está queriendo decir que tomen cuenta toda la empresa y no partes aisladas a través de modelos matemáticos un modelo matemático de programación lineal chicos y va a implicar una representación de una operación en la organización como vamos a ir viendo de a modo que apoye la toma de decisiones y proporcionando alternativas de decisión claro en este caso no habría toma de decisiones y no habría alternativas de decisión de solución ¿no es cierto? por lo tanto nosotros como personas inteligentes ¿no? que buscamos el máximo beneficio tendremos que escoger aquella alternativa que logre nuestros objetivos establecidos ¿no? por lo tanto a manera de resumen podemos entonces decir que de la definición se pueden derivar las siguientes características lo que les decía un punto de vista organizacional y no una sola parte ¿no? no sino un punto de vista organizacional con un enfoque sistémico la toma de decisiones es intradisciplinar un conjunto de personas de varias disciplinas asumen ese método científico para la toma de decisiones que aplica el método científico por supuesto ¿no? y a través también de modelos matemáticos ¿no? el uso de modelos matemáticos bien entonces chicos miren como verán la investigación de operaciones es la investigación de operaciones es muy es muy compleja y tiene que ver con ese tipo de 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 aspectos que realmente chicos hacen de la investigación de operaciones una ciencia como les decía realmente de actualidad y que se puede ver en varias en varias maestrías y que generalmente en todas las casas de administración pues siempre está el el la ciencia de la investigación de operaciones hasta aquí alguna consulta que tengan algo que quisieran que repita algo que quisieran que vuelva a mostrar nada bueno sigamos entonces ¿sí? entonces en general vamos a hacer vamos a terminar con esto vamos a hacer esta primera parte este primer tema en dos partes y en general chicos resulta que por todos los aspectos por todas las características que les he mencionado la investigación de operaciones necesita de un enfoque cuantitativo ¿no? y no solo cualitativo al decir cuantitativo evidentemente nos estamos refiriendo a una base numeral en este caso ¿no? que ayude que apoye la toma de decisiones por eso en general el enfoque cualitativo de la toma de decisiones se basa en la experiencia y el juicio personal se basa en la experiencia y el juicio personal de quien toma las decisiones las habilidades necesarias en este enfoque son inherentes en la persona y aumentan con la práctica evidentemente chicos a mayor experiencia a mayor cooperación si se quiere con todas las actividades pues evidentemente estas habilidades van creciendo en quien toma las decisiones ¿no es cierto? pero en muchas ocasiones este proceso en muchas ocasiones este proceso basta para tomar buenas decisiones ¿no? dependiendo del nivel complejo de quien toma las decisiones o de la necesidad por resolver pero en este último tiempo les vuelvo a repetir chicos por las condiciones que se han ido generando por las condiciones que han ido desarrollándose de manera exigente y de manera muy rápida es que se necesita de un enfoque cuantitativo que requiere habilidades que se obtienen del estudio de herramientas matemáticas que le permitan a la persona mejorar su efectividad en la toma de decisiones es útil cuando no se tiene mucha experiencia con problemas similares o cuando el problema es tan complejo o importante que se requiere de un análisis exhaustivo para tener mayor posibilidad de elegir la mejor solución entonces chicos si nosotros nos estamos desenvolviendo en una nueva economía muy exigente en una economía muy cambiante por lo tanto chicos evidentemente contar con un enfoque cuantitativo y también cualitativo sería lo más adecuado para tomar una serie de decisiones que repito una vez más posibiliten elegir la mejor solución de acuerdo a nuestros intereses en este caso ¿no? en este caso bien vamos a a mostrarles les voy a mostrar esta gráfica más que más o menos resume lo que implica la investigación de operaciones que miren muestra como de un sistema real al hablar de sistemas real estamos hablando de las organizaciones ¿sí? el mundo como tal se generan varias variables relevantes ¿no? seguramente problemas relevantes ¿no? y nosotros generamos un sistema asumido generamos un sistema asumido que se genera relaciones relevantes entre las variables ¿no? muchas veces tenemos un problema por ejemplo de producción ¿bien? o sea nosotros necesitamos conocer cuánto yo debería producir de por ejemplo una empresa que fabrica dos productos yo necesito saber cuánto sería la producción para el siguiente mes seguramente miren las variables relevantes serán los productos la demanda cuánto de material tengo dispongo de inventario para hacer esos productos etcétera etcétera y se genera un sistema asumido es decir un sistema un modelo en este caso ¿no? y a través de ciertas relaciones relevantes se genera un modelo cuantitativo ¿no? la investigación de operaciones basa su desarrollo a través de modelos cuantitativos y a través de ciertos métodos de solución como el simplex que había generado George Dancy se da solución a ese modelo miren a ese modelo cuantitativo se interpreta esa solución y en base al juicio la experiencia y la solución del modelo se toma decisiones ¿no? que generan esas decisiones pues una solución a un problema del sistema real es decir de la organización de la vida cotidiana en este caso ¿no? entonces miren a través de esta gráfica realmente se muestra un poco la esencia la naturaleza de la investigación de operaciones en este caso ¿ya? bien vamos a continuar entonces chicos en lo que significa el primer tema en este caso de lo que implica los fundamentos teóricos de la investigación de operaciones solo a manera de recapitular lo que habíamos visto hasta este momento y habíamos un poco descrito es que la investigación de operaciones ayuda a la toma de decisiones y la ayuda de una manera pero científica en el sentido de que a través de ciertos modelos matemáticos lo que hace es ayudar en la toma de decisiones de modo que ésta sea más efectiva ¿no? y que se logren por supuesto los objetivos habíamos visto también que habíamos visto también que un poco en sus antecedentes históricos de la investigación de operaciones ésta había un poco desarrollado en la Segunda Guerra Mundial porque en esta en este conflicto bélico muchas de las de los ejércitos de las naciones habían reunido a grupos ¿no? de científicos para que puedan desarrollar varios aspectos en cuanto a estrategias de recursos bélicos en este caso y resulta que estos grupos habían utilizado todo su conocimiento lográndose resultados exitosos pasada la guerra y propiciándose la segunda la perdón la revolución industrial es que todo este grupo que había logrado este conocimiento como les estoy indicando respecto a la optimización de estos recursos recaen en estas empresas y de forma análoga el hecho de tener una empresa implicaba o implica estar en una especie de guerra porque evidentemente tienes competidores a los cuales pues hay que tratar de reducir al máximo y para esto pues por supuesto que hay que saber optimizar todos nuestros recursos por ejemplo materiales económicos no es cierto financieros y como les digo tratar de sobrevivir en este caso a lo que implica tener un negocio en este caso ¿no? y por lo tanto en 1947 George Dantzin crea el método simplex por lo que podría decirse que formalmente es el inicio de la investigación de operaciones que para su desarrollo ha tenido dos aspectos fundamentales ¿no? dos factores fundamentales uno el rápido crecimiento de la ciencia de la I.O. ¿no? de sus propias técnicas y modelos y otro el rápido crecimiento de las computadoras de los ordenadores ¿no? habíamos también visto un poco la definición de la investigación de operaciones chicos en el sentido de que es una ciencia y un arte que utiliza el método científico para por un grupo intradisciplinario ¿no es cierto? hay a través de modelos matemáticos que permitan pues resolver problemas de la organización ¿sí? y lograr los objetivos en este caso que buscamos y por último habíamos indicado que en general para tomar decisiones necesitamos no solamente de un enfoque cualitativo que implica las experiencias o los y un poco la en este caso la intuición valga el término sino también de un factor de una base cuantitativa y esto tiene que ver con tiene que ver con tiene que ver con con por supuesto modelos matemáticos ¿no? bueno entonces chicos ahora estamos un poco y vamos a hablar y terminar este tema hablando sobre la metodología de la investigación de operaciones ya en general la investigación de operaciones busca el óptimo resultado ¿no? con la utilización de los recursos como les había indicado y para esto utiliza el método científico cuya metodología vamos a describir a continuación en general el primer aspecto que vamos a tomar en cuenta es la definición del problema y para esto en general lo que consiste este paso es en identificar algunos elementos de decisión ¿no? como el análisis de la situación estudiar o sea vamos a enfocarnos vamos a analizar todo el problema en sí vamos a plantearnos un determinado problema en función de los aspectos que hayamos encontrado en ese análisis vamos a plantearnos un objeto de estudio vamos a plantearnos un objetivo o objetivo y por supuesto también una hipótesis en esta etapa será importante recoger toda la información relevante al sistema cuando hablo de sistema seguramente a todas las variables que hacen al problema ¿no? y es una etapa indica fundamental para que las decisiones la toma de decisiones sea muy útil ¿ya? sea muy útil el siguiente una vez definido mi problema lo que hago es la construcción de mi modelo un modelo chicos representa o significa la representación simplificada de la realidad que facilita su comprensión y el estudio de su comportamiento un modelo chicos por lo tanto es la representación ¿no? de una realidad de una necesidad ¿no? y que nosotros la representamos porque nos permite entenderla de mejor manera los modelos nos ayudan a tomar decisiones frente a problemas administrativos y permiten ¿no? en este caso deducir conclusiones reducimos el tiempo y dinero además de que reducimos un riesgo un riesgo en el sentido de que nuestra toma de decisiones se alcance con mayor probabilidad de éxito lo que estamos buscando en general dentro de los tipos de modelos se pueden clasificar según su tipo por ejemplo hay tipos físicos ¿no? cuyas características son estas y por ejemplo como ejemplo damos los modelos escala aeroplanos casas ciudades etcétera ¿no? también tenemos también tenemos los analógicos que son intangibles un poco difíciles de comprender de duplicar fáciles de manipular ¿no? y en este caso tenemos mapa de carreteras velocímetros gráficos ¿no? un poco analógicos pero también se encuentran dentro de los tipos de modelos los simbólicos que son intangibles algo difíciles de comprender fáciles de duplicar y compartir de manipular y de muy amplia amplitud en cuanto a su uso ¿no? y dentro de estos modelos simbólicos se encuentran los modelos chicos de la investigación de operaciones que a manera de ejemplos está el modelo de simulación el modelo algebraico y el modelo de programación lineal entre otros ejemplos que pudiéramos dar ¿no? ¿qué elementos tiene un modelo matemático? ¿no? un modelo de decisión es un modelo simbólico como acabo de decirles ¿sí? y contiene en principio variables de decisión ¿no? estas variables de decisión implican la solución del modelo produce valores numéricos parámetros de estas variables de decisión estas variables de decisión la solución de ese modelo va a contener ciertos valores que representan los parámetros de estas variables de decisión también tiene un objetivo una función objetivo en general una medida de desempeño que indica el logro del objetivo en general en la investigación de operaciones tenemos o maximizar la utilidad o beneficios o minimizar los costos por lo general en estos dos aspectos se traduce se orienta la función objetivo también un modelo matemático está sujeto a restricciones y estas restricciones que son limitantes a la función objetivo pueden ser de tipo legal económico ambientales y también las restricciones de tipo lógicas que más luego vamos a ver ya tengo el primer aspecto que era el planteamiento del problema tengo la construcción de mi modelo y por lo tanto ahora pues lo que hago es a través de ciertas técnicas matemáticas encontrar una o varias soluciones no una o varias soluciones por lo tanto en esta parte se determinan estos valores de las variables de decisión de modo que la solución sea óptima o satisfactoria al decir óptima o satisfactoria está queriendo decir que la solución que he encontrado satisface las restricciones del problema puede haber distintos algoritmos y formas de aplicarlos ¿no? ya tengo la solución a mi problema a mi modelo y lo que hago es pruebas del modelo y contraste con la realidad al hacer este análisis lo que estoy buscando es eliminar ciertos errores y comprobar de que este modelo el modelo matemático modelo simbólico de un determinado problema que he encontrado se adapta se adecua a la realidad ¿no? se adapta y se adecua a la realidad un siguiente paso implica el ajuste del modelo y monitoreo de resultados acá buscamos la solidez de la solución óptima a obtener a través de un análisis de sensibilidad es decir buscamos un análisis post óptimo después de haber encontrado el óptimo no nos olvidemos chicos que una de las características de la investigación de operaciones es que tomamos decisiones en lo que se refiere a un ambiente a un medio ambiente cambiante ¿no? a una sociedad cambiante a negocios a un mercado que es cambiante por lo tanto es necesario hacer un análisis de sensibilidad para ver qué tan sensible es la solución encontrada ante algunos cambios ya sea en los distintos elementos de el modelo matemático como por ejemplo la función objetivo o las restricciones y por último está la implementación ¿no? si ya hemos ajustado el modelo y hemos monitoreado hemos hecho una evaluación de los resultados es que en la implementación tendremos que activar un sistema de apoyo y mantenimiento es decir implementar como tal la solución que se está dando documentarla y por lo y por supuesto ¿no? evidentemente chicos la formación de usuarios internos y externos al decir formación de usuarios internos y externos estoy queriendo decir por ejemplo capacitación de nuestros empleados vamos a suponer que nuestro problema era que nosotros teníamos mucha actividad de cola muchas colas al momento de brindar nuestro servicio detectado el problema hemos encontrado que la solución era activar una nueva caja por decirlo a manera de ejemplo una vez que ya está monitoreado los resultados debemos implementar esa solución y esa solución chicos implica contar con un nuevo sistema de caja una nueva computadora software para la computadora si necesitamos alguien que se haga cargo de esa caja y miren chicos eso implica también un costo o sea no es que la decisión se tome como tal pero si el costo es accesible y si nosotros logramos que la gente no haga mucha cola por lo tanto nuestra decisión habrá sido efectiva pero por lo tanto a eso se refiere a los usuarios internos debemos capacitarlos y por supuesto también a mis externos tendré que indicarles que a partir de ahora mi servicio o sea que voy a prestar en caja cuenta con una unidad más si a esas cosas se está refiriendo miren que interesante es la metodología que sigue la investigación de operaciones de modo que logremos encontrar un determinado una determinada solución en este caso ¿no? a ver vamos a a ver a manera de ejemplo un una descripción de un problema ¿no? que luego seguramente lo vamos a ir desarrollando como tal hay una empresa por ejemplo que fabrica dice zapatos ¿no? y que fabrica tres variedades tres tipos ¿no? hay zapatos normales hay botas y pantuflas esta empresa seguramente lo que hace es fabricar estos tres tipos de calzado y el gerente de la producción tiene el problema de decidir cuál sería el mejor programa de fabricación para el siguiente mes cuánto yo debo programar la fabricación de cada uno de estos tipos y para lograr ese objetivo pues debe decidir qué mezcla de fabricación de estos tres estilos de estos tres estilos producirá la mayor contribución a las utilidades está queriendo decir que también tiene que ver con la maximización de utilidades no se olviden la función objetivo al mismo tiempo que satisfaga o sea quiero subir las utilidades pero también debe satisfacer diversos requerimientos financieros y de producción a esto se refieren las restricciones ¿no? los elementos del modelo matemático los datos de la siguiente tabla describen la operación de manufactura para la empresa y se recopilaron en meses anteriores es decir datos ¿no? del problema existe una oferta ilimitada de piel para el fabricante sin embargo se dispone de un máximo de 1200 horas de producción durante el siguiente mes y el tiempo de producción cuesta pesos 10 por hora y por cada unidad de piel el costo es de pesos 4 la empresa hace todas sus ventas a mayoristas ¿no? que le pagan en efectivo y toda la mercancía por tanto la empresa no tiene cuentas por cobrar los precios de venta para cada par de zapatos son buenos de 60 64 y 50 respectivamente y los costos físicos de Orsini se estiman en operación de 3.000 y en saldo actual efectivo de la empresa de 16.560 el gerente de Orsini tiene comprometidos ya ha hecho un compromiso de entregar pedidos para diferentes estilos 30 zapatos normales botas 55 y pantuflas 32 pares puede venderse todos los pasos que se fabriquen durante el mes que excedan esos pedidos ya comprometidos quiere decir que podemos vender más de eso también es decir el movimiento de la producción es tal que todos los zapatos que se fabriquen en un mes determinado se distribuyen durante el mismo y por ello no existen inventar datos del problema o sea miren toda esa descripción del problema ahora lo que lo vamos a hacer es un poco reducir un poco lo vamos a simplificar si se quiere nos han dicho que los zapatos normales hay horas de tiempo de operación por zapato y unidades de piel que se requiere aquí está cuánto es el tiempo de fabricar los normales botas y pantuflas pero también se requiere cuántas unidades de materia prima se van a requerir para los distintos par de zapatos la pregunta que se hace o sin y que nosotros definimos como mi problema de investigación será qué cantidad de cada estilo de cada estilo de zapato tendré que fabricar durante el mes con el objeto de maximizar las utilidades no mire nos estamos planteando el problema de investigación el problema de investigación por lo tanto este mi problema no está sujeto a ciertas restricciones como les indicaba ya sea en disponibilidades y o requerimientos dice que puedo asignar más de 1200 horas de tiempo de producción o sea quiere decir que en ese mes yo no voy a poder contar con más de 1200 horas para que se produzcan estos zapatos no tengo con que pagar los costos de producción de material y costos fijos deben cubrirse con el efectivo disponible que es de 16.560 estos costos debo no tengo para pagar más en lo que se refiere a más de 16.560 pesos y como a un principio también indicaba yo debo satisfacer ciertos compromisos o sea yo ya tengo comprometidos el hecho de producir y entregar 30 parts del estilo 1 55 del estilo 2 y 32 del estilo 3 ¿cuáles son mis variables de decisión? estamos entrando chicos a los elementos del modelo matemático mis variables de decisión son x sub 1 miren que voy a estoy utilizando el modelo simbólico simbólico está queriendo decir que le estoy entregando un símbolo a una determinada variable que cuál es esa variable x sub 1 va a representar el número de pares de zapatos estilo 1 que deben fabricarse y seguramente venderse durante el mes cada vez que yo coloque x sub 1 quiere decir que me refiero al par de zapatos si yo coloco x sub 2 se referirá al estilo 2 que eran las botas recuerda quiere decir que x sub 2 representa el número de pares de botas que yo voy a fabricar y vender durante ese mes también y por último estará x sub 3 no se olvide que eran las pantuflas entonces x sub 3 significa no que y va a implicar que cada vez que ustedes vean x sub 3 implica el número de pares de pantuflas que yo debo fabricar y vender durante el mes dense cuenta chicos por lo tanto que la fabricación en este caso las variables de decisión son tres los zapatos las botas y las pantuflas como es la función objetivo la función objetivo mi objetivo era maximizar mi sutilidad eso es lo que estoy queriendo una función z cualquiera máximo en z va a ser igual a la contribución uno por la cantidad uno más la contribución de las botas por x sub 2 por la cantidad de botas que se vayan a ofrecer a producir y vender más la contribución en este caso tres por la cantidad tres en este caso las pantuflas como se obtienen estos pesos seguramente el peso por par de zapato estilo por la cantidad del estilo uno por producir como sería el cálculo de ese uno no los costos en este caso cada par de zapato cuesta 3.5 horas por hacer como eso me cuesta 10 por lo tanto el costo será 35 por par a como es la piel la materia prima dice que se utiliza 3.25 unidades piel por par de zapato como cada piel cuesta pesos 4 obtengo 13 por par quiere decir que sumar la mano de obra más la materia prima me da un costo total de 48 eso quiere decir que los zapatos porque C1 X1 es los zapatos cuesta 48 realizar fabricar ¿no? fabricar si yo lo vendo a 60 la utilidad sé que es igual al ingreso menos el costo si yo obtengo una contribución de 60 por el por la por el par por en este caso por los zapatos menos 48 perdón obtengo pesos 12 por estilo U lo mismo va a suceder de forma similar tanto con el estilo 2 que tiene una contribución de 21 como para las pantuflas una contribución de pesos 22 seguramente la función objetivo queda de esta manera maximizar Z 12 X1 la contribución de restar el precio de venta menos el costo variable de producción más 21 X2 las las botas más 22 lo que constituye la contribución de las pantuflas la función objetivo qué restricciones han existido de acuerdo al problema restricción de producción puede haber restricciones de producción que me indica de que miren para fabricar el estilo 1 3.5 horas se requiere para el estilo 2 2.5 y para el estilo 3 2 entonces quiere decir que sumada las horas que yo necesito para fabricar los zapatos más las horas de fabricar las botas más las horas de fabricar las pantuflas como en el mes solamente tengo 1200 horas que les había recalcado en el mes no tengo más horas por lo tanto miren menor o igual que 1200 horas siempre en las restricciones el lado izquierdo debe ser en la misma unidad que el lado derecho restricciones de producción qué pasa con el efectivo no había un costo fijo de 3000 que menos los 16.560 que lo tengo de efectivo me da un efectivo pero circulante si se quiere de 13.560 para gastar estoy sacando el fijo porque estoy restando el costo fijo porque chicos el costo fijo que no tiene nada que ver con la producción si o si lo tengo que pagar y por eso es que dice para cubrir los costos variables y cuando digo costos variables seguramente se refiere al costo de materia prima como de mano de obra por lo tanto 48 que habíamos obtenido anteriormente no vamos a regresar este 48 si 48 el costo de producir los zapatos más 43 el costo de las botas y más 28 el costo de las pantuflas deben ser cubiertos por los 13.560 coloco menor igual porque este costo en función de la cantidad que se vaya a producir de cada uno de estos tres estilos no puede sobrepasar esta restricción y eso es muy simple no puedo gastar algo que no tengo y en general me había comprometido no de que yo voy a entregar por lo menos del estilo uno que son los zapatos por lo menos 30 pares eso quiere decir que por lo menos mayor o igual por lo menos 55 unidades de las pantuflas botas perdón y 32 pares de las pantuflas en este caso ¿cómo queda la formulación completa del modelo para la empresa Ocini? la función las variables de decisión x1 x2 x3 esto constituye la función objetivo sujeta a estas restricciones la solución de este problema debe satisfacer todas y cada una de estas restricciones ¿no? entonces chicos miren es muy interesante lo que hemos visto porque miren a través como les digo de este proceso de formulación de la metodología de la investigación de operaciones es que nosotros podemos encarar en este caso una determinada solución a un determinado problema que se vaya a presentar que se vaya a presentar a presentar a presentar a presentar la la